Lo que vamos a ver hoy es el tema de construir elementos que nos sirvan y abastezcan para lo que es MEP. O sea que en realidad nos permite incorporar cualquier elemento creado a una biblioteca incrustada. O sea que biblioteca incrustada es que no viene de afuera del proyecto sino que es un elemento que está en una biblioteca propia dentro del archivo. Lo único que hace es que, bueno, si incorporamos demasiados elementos creados en una biblioteca incrustada es que se nos hace más pesado el archivo. Lo que veíamos era entonces eso y el tema de generar los esquemas para tener un cómputo real de los materiales también pudiendo relacionarlo con lo que es Excel. O sea, nosotros podemos sacar un esquema desde acá, llevarlo a Excel para que alguien pueda, no sé, ponerle los precios a los elementos y después volver a traer de ese Excel los datos que necesitamos otra vez para ARCHICAD. Entonces vamos a ver esas tres cosas. En primer lugar, lo que voy a hacer es irme al alzado norte donde yo ya tengo una hoja de trabajo incorporada. O sea, lo que quiero hacer de ejemplo para construir un elemento es el tanque de reserva. Acá en el alzado norte lo que tengo es este tanque que si vengo acá a lo que es mi mapa de proyecto, en el desplegable de hoja de trabajo, el último, el 5, me dice tanque de reserva. Le hago doble clic y tengo mi tanque de reserva. O sea, lo único que hice es dibujarlo ahí y traerlo al alzado como un trazado. En mi paleta entonces de herramientas del lateral izquierdo voy a ir a lo que es diseño, voy a ir a forma. Lo que voy a hacer entonces es una superficie de revolución. Vamos a generar la mitad de este tanque y lo vamos a revolucionar. Me voy entonces en método geométrico al último. Vengo hasta acá, tengo, o sea, ya cerré la forma, la superficie. Me va a pedir un eje, le voy a pedir este que sea el eje. Me va a pedir que le determine cuánto. Ahí estamos. Y le pongo 360 grados. Ok. Ahí tenemos el tanque en corte. Si nos vamos al modelo en 3D, vamos a ver que no está posicionado en su lugar. porque está realmente sobre el eje de la mitad. O sea, si yo vengo acá al primer piso. No, en terraza lo voy a ver. En terraza voy a ver que lo tengo exactamente en el alzado norte, donde yo lo coloqué. Entonces, lo voy a desplazar desde acá. Control-D. Selecciono el punto y me muevo hacia que me quede posicionado sobre la estructura. Sí, más o menos por ahí. Debería estar un poquito más para allá. No, no, no me va a quedar exactamente donde está la tapa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Le tendríamos que hacer la tapa también. Sí, vengo de vuelta a lo que es el alzado. Ya no lo voy a ver en corte, recién lo estaba viendo en corte. Voy a dibujar ahora la tapa. A ver, ¿por qué la tapa está tan fea? Bueno. Vuelvo de vuelta a forma. Vamos a utilizar en este caso, a ver si me permite, el centro del tanque. Vamos a desplazar un poquito la tapa para que me quede más. Ahí estamos, más o menos. Lo llevamos en el alzado. En el, perdón, en la planta. La estoy generando a la forma simplemente para que podamos llevar, llegar a punto. Control-D. Y lo llevo a la tapa. Bien. Ahora que tenemos nuestro tanque, lo que vamos a precisar es incorporarle las conexiones. O sea, vamos a tener que hacer la conexión inferior para que se conecte el colector y la conexión de subida. Lo que necesitamos es la pieza de conexión que la vamos a encontrar dentro de la biblioteca de objetos. Vamos a objetos. Extendemos la biblioteca. Y acá en el buscador, sí, estando obviamente en la opción de bibliotecas, voy a poner conexión. Acá vamos a encontrar el de conexión MEP23, ¿sí? Esta conexión MEP23 le podemos poner, obviamente, el tipo que es, si es tubo o conducto. El diámetro que va a tener, le vamos a poner de cero, lo habíamos puesto de cero, de una pulgada. 0,25. Después, eso es la brida. Le podemos decir que sea sin brida, que sea soldado directamente. Y la longitud, le vamos a decir que sea de cero, cinco. O sea, cinco centímetros. A ver, lo generó. Lo tenemos acá en la visualización, ¿sí? No estaríamos teniendo en sí una definición de parámetros de qué tipo es, o sea, de qué tipo de conexión. No me lo estaría asociando. Vengo acá. Y coloco. Sí, acá tengo la conexión. La selecciono. Y lo que voy a hacer es, con control E, girarla para que me quede en el sentido que yo quiero. Vamos a ponerle 90. Lo conecto. Después de esto, igual yo lo puedo ir modificando bien acá en planta. O sea, la puedo seleccionar. Control D. La desplazo sobre este eje. Mantengo Shift para buscar el centro. Ahí está. Tengo el centro de la conexión. Y me queda una última, que es la de abajo, ¿cierto? Entonces, vengo otra vez a objetos. Ya la tengo seleccionado. Lo que voy a tener que hacer con la de abajo es venir a definiciones y cambiarla acá. Rotación en el eje. Y le voy a poner 90. Porque si no la roto, no la voy a poder ver. O sea, me va a quedar horizontal y no vertical al plano. Ahí. La coloco. Y vamos a ver dónde me está dando acá en el plano. Bien. La altura es esta. Así que la vamos a modificar también la altura. Está un poquito incómodo la estructura en este momento. Entonces, vengo. Subo para arriba. Selecciono algún borde. Para que me tome el borde de la columna superior. Ahí estamos. Voy a agarrar y apagar la capa esta. Así no me molestan los perfiles. Control Derecho. Ocultar capa. Ahí estamos. Entonces, yo ahora creé el objeto. Sí. Selecciono todas las piezas. Clic derecho. Mostrar selección en marco 3D. Ahora que ya tengo mi objeto creado y que estoy en una vista 3D solamente con eso, lo que voy a hacer es seleccionarlo. Para lo que es MEP, nos conviene directamente dentro de diseño, modelado MEP, guardar modelo 3D como parte personalizada MEP. Acá le ponemos tanque de reserva. Bueno, me va a decir tipo de fijación, tubo personalizada, equipamiento difusor personalizado. En este caso sería equipamiento difusor personalizado. O sea, porque no es una pieza de tubo. La vamos a poner guardar. Y ahí lo tenemos. Pero esto son piezas directamente. O sea, yo eliminé todo. Le voy a poner mostrar todo en 3D. Y ahora lo voy a traer porque en realidad lo que yo guardé no era eso, sino que a partir de esos elementos generó el objeto para MEP. Lo que voy a hacer es venir otra vez acá a objetos. Despliego. Y en bibliotecas puedo o buscar tanque de reserva. Ahí vamos a ver las bibliotecas. O puedo venir acá, arriba de todo, bibliotecas incrustadas. Estos elementos que están acá, sí, caja de electricidad, un toma vertical, la caja ortogonal, todo eso, lo van a tener en la plantilla que está subida en el BIM Cloud. Vamos a tanque de reserva. Ahí lo tenemos. Lo vemos también en planta y en el 3D. Le pongo OK para colocarlo. Vengo, lo coloco. Y vamos a ver si me lo coloco en el lugar donde iba. ¿En qué altura me lo coloco? Creo que en planta baja. Vamos a control Z y vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo mejor en la terraza. Así estamos seguros que me lo coloco acá. Ahí está. Lo coloqué. Vamos al 3D. Ahí lo tenemos. Y lo que voy a hacer es moverlo a partir de este punto. Control D. Y vamos a desplazarlo hacia arriba. La idea es que, como ya vimos el tema de la configuración de las conexiones en la anterior con el inodoro y con la bacha, que se haga lo mismo y que se pueda conectar los elementos directamente a lo que serían las tuberías. Entonces, vamos a poner otra vez, mostrar todo, todo visible. Así vemos la estructura. No me quedo medio más abajo. Lo próximo que quiero que veamos, entonces, es el tema del cómputo, ¿sí? De materiales. Lo que hasta ahora habíamos visto con lo que serían las cañerías, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a la planta baja, es que cada una de estas piezas tenía, obviamente, su información. A ver, vamos a desagrupar. Por ejemplo, si yo selecciono este tramo de tubo y me vengo acá al tubo en sí, vamos a ver que en clasificación y propiedades, este tubo está clasificado como un segmento de tubo. O sea que dentro de lo que es el programa utiliza la clasificación de segmento de tubo que está alojada dentro de lo que es elementos MEP, ¿sí? A ver, algo que también hace a lo que es BIM es poder tener clasificaciones y propiedades. Estas clasificaciones, el programa ya trae preestablecidas unas, ¿sí? Donde es tipo un árbol de ramas, por eso también la representación se ve como una copa de un árbol. Bueno, nosotros podemos clasificar entonces que dentro de nuestro proyecto esté un elemento en segmentos y eso puede ser un elemento constructivo o una abertura, un elemento componente, en este caso un elemento MEP. Y dentro de ese elemento MEP a su vez pueden salir ramificaciones de que se iban a hacer controles de distribución, de flujo, ¿sí? O sea, nosotros podemos empezar a agrupar todos los elementos del proyecto en una clasificación en particular. De esta forma, esas clasificaciones nos van a servir después, por ejemplo, para los esquemas. O sea, poder diferenciar y pedirle que nos compute todos los elementos que correspondan a la clasificación, en este caso MEP, por ejemplo. Después tenemos un tema de ID categorías. El ID de este se llama caño 110 milímetros aguadub. Lo mismo lo voy a tener para acá, para info de proyecto, de modelo, ¿sí? El tema del ID puede que todos sean tubo. Se llamen tubo directamente de ID. Y algo que me interesa, por ejemplo, también es tener el modelo. O sea, todos estos datos de clasificaciones y propiedades me van a servir después para lo que son los esquemas. Veamos eso. Lo cierro. Me voy otra vez al navegador. En el navegador voy a extender los esquemas y los esquemas de elementos. Acá abajo de todos yo tengo uno que ya había configurado, que es el de agua fría. Le voy a hacer doble clic para que lo veamos. En este esquema de agua fría vamos a ver qué tenemos. Obviamente, cálculo de cañerías. Sistema MEP me dice que es agua fría. El elemento ID, en este caso, le estoy pidiendo de dato. Tengo diferenciados los que son de una pulgada de hidro 3. Después tengo abajo los de Aqua System. ¿Qué campos le pedí? Le pedí de campos. La cantidad de esos elementos, la longitud, el ángulo y el precio de compra. Este precio de compra yo lo traje de afuera. Nosotros ahora vamos a hacer lo mismo, pero el esquema de lo que sería desagües. Así vemos cómo llegar a esto desde cero. En este caso, también yo podría venir ahora a esta misma planilla y traerle los precios actualizados. Eso también es factible. Si sigo bajando, voy a ver que tengo, además de lo que son los caños, tengo codos, las cuplas de reducción, llaves de paso. En cuanto a los caños, un dato que seguro ya lo notaste es que tengo muchos caños de 20 milímetros de Aqua System. Esto es porque están por longitud. O sea, si yo no pidiese el dato de longitud, o sea, vengo acá a extender las definiciones de esquema y en lo que es longitud, la borro. Le pongo OK. Ah, por el precio. Tengo que borrarle también el precio. O sea, es lo que los diferencia. Ahí yo le borré y me marca directamente la cantidad. Pero de caño de Aqua System me va a decir que necesito 39. Porque el tema es que me toma cada recorte que yo tengo de caño. A ver, control Z. Bueno, control Z no, vamos a tener que volver a agregarle los campos que le saqué. Entonces, vengo acá a definiciones de vuelta. Pongo añadir campo. Le había sacado longitud. Ah, longitud no la... Vamos de cero porque si no los voy a marear. Longitud. Hay datos que no nos encontramos. ¿Qué? Longitud y precio. Longitud de precio. Precio sí lo puedo encontrar acá. Pongo precio, añadir y ahí lo tengo. Pero longitud, si yo busco longitud acá, vamos a ver que tenemos un montón de tipos de longitud. Longitud de accesorio muro, barandilla, cubierta, escalera. Tengo una longitud 3D en general, longitud de muro. Pero no tengo longitud de lo que sería cañerías. Entonces, en este caso no estaría pudiendo. O sea, yo le pongo acá longitud y vamos a agregarle la de muro. Como para meter alguna longitud. O la de general. Le pongo añadir. La vamos a poner donde estaba, que era después de cantidad. Le pongo OK. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Que en longitud 3D no nos aparece nada. Eso es porque es un parámetro, o sea, es un campo que le estamos pidiendo que no tiene nada que ver con el elemento en sí que estamos utilizando. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el campo de longitud? Vamos a tener que buscarlo directamente dentro de las bibliotecas MEP. Entonces, en vez de seleccionar lo que es añadir campo, vamos a extender y a seleccionar parámetros de ítem de biblioteca. Ahí se me va a extender la biblioteca. Y acá abajo de todo vamos a encontrar la que dice MEP biblioteca 23. La voy a extender y me voy a ir hasta lo que es tuberías. En tuberías me voy a ir a segmentos. Tubo recto. Estamos yendo, indagando bien a fondo. Y acá en tubo recto vamos a ver que en parámetros disponibles me aparecen todos estos. O sea, estos son todos parámetros campos que yo puedo solicitarle para que me arroje. Del otro lado vamos a ver que ya tenemos seleccionado lo que es sistema MEP y ángulo codo. O sea, estos dos también, estos dos campos los tuve que traer también de la biblioteca MEP. Entonces, acá vamos a buscar directamente, podemos ordenar por nombre y buscar lo que es longitud. Longitud, esta. Le pongo añadir, me lo agrego, lo tengo acá abajo de todo, lo vamos a agregar acá después de cantidad. La otra ya la había eliminado. Y ahí me quedó. Voy a seleccionar esto y centrarlo un poquito. Ahí estamos. De esa forma, nosotros tenemos agregadas las longitudes. Lo único que tiene es, claro, nosotros tenemos de repente un montón de caños. O sea, tenemos, a ver, me está quedando como que me falta uno. Ah, bueno, y en longitud le voy a agregar, sí, que ese dato no lo tenemos acá. Tenemos cada uno por independiente. Vengo abajo de todo y no tengo un final. Lo que yo quiero es tener que me sume todos esos, que sea realmente me sirva para algo. Porque si yo tengo que andar teniendo cada tramito, sí, por separado, no me sirve. Entonces, voy a longitud y le agrego, le pongo OK. Y ahí me autosumó. Entonces, de caño de una pulgada de hidro 3, tenemos medio metro. Después, el de tres cuartos y el de 20 minutos de down guard system son 16 metros, redondeando. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Obviamente, en codos no voy a tener ninguna medida, pero voy a tener el ángulo y la cantidad de codos que voy a necesitar. Lo mismo la llave de paso, que directamente ni siquiera ángulo, sino que me va a decir la cantidad. Tenemos después un final final de metros que vamos a precisar, pero no nos va a servir mucho porque en realidad nosotros necesitamos cada tipo de caño por separado. Eso es el lado negativo de tener separado. O sea, necesitamos la longitud para poder tener el final de longitud y nos van a aparecer todos los tramitos de recorte. Bueno, arranquemos entonces con lo que es el esquema de desagües. Así también vemos cómo traer y llevar información desde Excel. O sea, lo que se llama en Arquicad interoperabilidad. Vamos a venir entonces al documento. Esquemas. Definiciones de esquemas. Es esta ventana que ya hemos estado. Y acá vamos a agregar uno. Vamos a ponerle nuevo. O sea, estamos acá en el esquema de agua fría ahora. En ID le vamos a poner también Insta barra 02. Y le vamos a poner desagües. ¿Ok? Criterio que yo utilizaría es venir agregar, añadir criterio, clasificaciones y seleccionar la clasificación. Y me va a decir que es una rama de, y vamos a seleccionar la rama de que queremos. O sea, vamos a extender y vamos a decirle que es dentro de los elementos, elementos MEP. ¿Sí? Incluso podría ser más específica. Si yo quiero hacer, indagar y que sea solo cañerías. ¿Sí? Lo que es codos y todo eso sea otra cosa aparte. Pero en este caso con elementos MEP voy bien. Entonces, va a ser una rama de elementos MEP. Ya con eso me va a decantar. Y le vamos a agregar que sean elementos MEP de la capa de desagües. Cosa de que no compute ni instalación eléctrica ni lo que es agua. Incluso si yo lo tuviese diferenciado en una clasificación lo que es desagües, de agua, de electricidad, también. También ahora voy a tratar de explicar un poco de cómo modificar y poder crear uno esas clasificaciones. Que incluso pueden servir muy bien para el hecho de que podemos tener todos los rubros de la obra, ítem por ítem, y que de esa forma estén clasificadas las cosas. Entonces, añadir criterio y le vamos a buscar para que sea dentro de la capa de desagües. Vengo, vista de modelo, pongo capa, añadir. Y acá vamos a seleccionar la capa que me dice MEP desagües. Bien. Entonces, va a tener que ser un elemento MEP y estar dentro de MEP desagües. Primer campo que le voy a añadir, el sistema MEP. Pero habíamos dicho que el sistema MEP no lo vamos a encontrar acá. O sea, ni que yo ponga MEP me va a aparecer algo. Esto porque estamos en 23. ¿Sí? 24 en adelante, MEP ya está integrado a lo que es ARCHICAD. O sea, yo supongo, ya que en 24, 25 y 26, deberíamos tener lo que es los parámetros y propiedades generales incorporados de esas cosas. Pero mientras tanto vamos a tener que venir a Añadir campo. Parámetros de ítem de propiedades, de objetos. Abajo de todo MEP. Vuelvo a extender. Me voy hasta lo que es tuberías en este caso. Segmentos. Y ya en segmentos tengo lo que es sistema MEP. ¿Sí? Entonces, puedo seleccionarla acá. Añadir y agregué sistema MEP. Otras cosas que queríamos de acá, habíamos dicho, era la longitud. Vamos a buscar acá longitud. Si no lo encontramos fácilmente, podemos agrupar. En este caso agrupe por el tipo y ahí lo encontré rápido. Longitud. Otra cosa que queremos es después que nos diga el ángulo del codo. Entonces, no va a ser para segmentos, va a ser para anclaje. Anclaje, tubo, codo. Vamos al codo. Y acá sí vamos a encontrar el ángulo. La opción de ángulo. Acá tenemos ángulo de codo. Añadir. Y ahí estamos. Esos son los que vamos a necesitar en cuanto a lo que es MEP. Tenemos estas opciones. Si yo le doy clic acá, estamos en la planilla todavía en el esquema de instalaciones. Vamos a darle doble clic al de desagües. Ahí estamos. ¡Ay, qué feo que se ve! Me categorizó todo, pero no tengo ni siquiera de qué se trata. Me falta agregarle todavía el modelo o el ID del elemento. Vengo acá. Añado. Le pongo ID. Y vamos a buscar el ID del elemento. Se lo agrego. Lo agrego después de sistemas MEP como para organizar la información. Le pongo OK. Le hacemos doble clic. Igual que en Excel, si le hacemos doble clic acá, la linita arriba nos lleva hasta el ancho que precisa. En este caso es el ramal de 110 el que nos toma el ancho. Ahí ya tenemos entonces los caños de 110. Para abajo vamos a ver que siguen los codos, las piletas de patio, ramales. Tenemos toda la información. Lo único que nos falta es pedirle algunas cosas más y organizarla. Entonces, lo que nos está quedando pendiente es la cantidad. Vamos a ir a definiciones de esquema. Añadir. Pongo acá arriba cantidad. Y vemos que es cantidad general. Añado. Lo habíamos puesto después del ID del elemento. Y nos falta el precio. Entonces, en precio vamos a ponerle precio acá arriba también y lo encontramos. Info de producto, precio de compra. Añadir. Y ahí está. Queremos entonces que lo que es sistema MEP sea el que nos agrupa. Entonces, le ponemos la banderita. Y en lo que es longitud que nos autosume. Entonces, agregamos la letra Sigma por acá. OK. Y ahí ya tenemos auto agrupado. Vamos a acomodar un poco las cosas y... Ahí está. Precio de compra. Y acá le hago doble clic. Indefinido. Bien. ¿Cómo hacemos para que nos empiece a agrupar un poquito mejor? Pues le ponemos mostrar título. El título lo toma de las definiciones de esquema el que le pusimos la banderita. El sistema MEP. Entonces, sistema MEP nos hace el título con clacal primario. Si yo sigo bajando, voy a ver clacal secundario. Y después también tengo clacal ventilación y lo que es cluvial. Me los definió por sistema. Después, acá arriba, si le pongo en combinar items uniformes, no me va a combinar obviamente el clacal porque cada uno tiene un tramo distinto. Pero si vengo acá, si los combino, me agrupó lo que son los ramales de 110 a 45 con reducción. Me dicen que son tres. Y los ramales de 110 a 45 son cinco, ¿sí? O sea, eso sí me lo autoagrupa. Vengo otra vez. Voy a centrar un poquito esto que ya es peculiaridades, ¿no? Cosas de que uno quiere. Centramos un poco la información. Y vamos a ponerle que lo que son los títulos. Le ponemos negrita. Le puse negrita a este. Me pone negrita a todos porque lo toma como el mismo tipo de campo. Lo mismo voy a hacer con las sumas, ¿sí? Y ahí ya tenemos nuestra planilla casi cocinada. ¿Qué nos faltaría hacer? Bueno, poder traer los precios de afuera. O sea, traer los precios de afuera. En este caso sería sacar de acá la planilla y después traer lo que hayamos colocado dentro de un Excel, por ejemplo. Entonces... Laura, ahí donde dice, viste que hay muchos caños 110 a 4. ¿No se puede hacer como en Excel combinar y centrar? No, porque en realidad acá el problema es que son los campos variables los que nos los separan. Si yo elimino longitud en este caso... No, no, no. Lo que me refiero es... Sí. Viste que en el Excel vos podés agarrar y combinar... Sí, como ocultar. Ah, sí. No, no. Combinar toda la... Y te quedas una sola celda grande. Sí. Diría caño 110 a Cuaduc nada más y ahí estarían todos... No, no puedo. Bueno, ¿cómo exportamos esto desde acá? Archivos, o sea, estando dentro del esquema. Interoperabilidad. Y vamos a clasificaciones y propiedades. Exportar valores de propiedades desde esquema. Me va a saltar una carpeta donde voy a poner un nombre de ejemplos. En este caso, desagües valores de propiedades. Le pongo guardar. Lo que voy a hacer es agarrar y abrir ese esquema. Esquemas de desagües. Le hago doble clic. Acá estamos. Dato. Primer columna de todas no es el ID que utilicemos nosotros. Es el código único que tiene cada elemento dentro de Archicad. O sea, esto no se toca. Después lo demás lo podemos variar. Obviamente lo que necesitamos acá variar es el tema del precio del caño. Por ejemplo, podemos decirnos que el caño está 2,000 pesos. Y en este caso la longitud es de 0,2. Entonces le pongo esto por esto. Y ahí estamos. Vamos a agregarle acá. Es el H. Bien. Le agregamos los signos. Ahí estamos. Y lo extiendo hasta donde sea el mismo caño. Bien. Ahí estamos. Ahí tenemos el precio de cada uno de esos cañitos. Le voy a poner a guardar. A mi esquema. Le voy a poner archivo. Interoperabilidad. Clasificaciones y propiedades. Importar valores. Desagües valores de propiedades. Abrir. Lo que está en gris no me lo importa. Me va a importar todos estos valores. O sea que estos van a seguir indefinidos. Pero me está importando todo esto. Le pongo importar. Los valores se han importado. Y vemos que acá ya está. Está importado. ¿Sí? De esta forma si yo vengo acá y le pongo un valor. Por ejemplo, le pongo 500 pesos. Bueno, le puse 5,000. Agarro, le pongo 5,000 y pongo interoperabilidad, clasificaciones, exportar. Vuelvo a seleccionar el nombre. Desagües de valores. Guardar. Reemplazar. Vengo de vuelta a la carpeta. Le doble clic. Vamos a ver que, bueno, me agrega un montón de ceros porque me lo toma como que tenemos muchas centésimas. Pero ya me toma en el valor del codo de 110 a 90 como 5,000. ¿Sí? Acá lo que podríamos querer también es que en las definiciones de esquema, en lo que es el precio, también me los sume al final de todo. Le pongo OK. Tenemos 48,700 pesos.